¡Santra y Dora! ¡Maniculadora! ¡Santra y Dora! ¡Maniculadora! ¡España! ¡Viva! ¡España entera y solo una bandera! ¡No causen caña en Cataluña, es España! ¡La Juventud de España es clave la Juventud de España! ¡Unidad Nacional! ¡Unidad Nacional! ¡Unidad que todos los vives! ¡Tonto, Castro, Castro! ¡Estoy jobs! ¡Es España! ¡Buenos a prisión! ¡Que viva España! ¡Esta es nuestra tierra y hay que defenderla! ¡Vamos en español! ¡Vamos en español! ¡Vamos uno en frente de otro! ¡No es España! ¡Cataluña es España! ¡Tierra! ¡Tierra las caranas! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra es nuestra tierra! ¡Ni un cuatro años, democracia nacional! ¡Ni un cuatro años, democracia nacional! No nos engañan, Cataluña es España Primavera, lejos de mi patria Primavera, lejos de mi amor Primavera, mis flores y sin brisas Primavera, mis arrepentidos Con ese lindo mejor Ganar el sol y morir peleando Que mi patria siempre lo pidió ¡Volverá, mantener a mi corazón! No se alegrinará, la paz Que mi def perception de mi patria CТorosa, sasencamblinación del lindo que comunes ataramos Rápido con esos brazos Primavera, la moderate a sus bolsas Primavera, las fiestas Gras, mis arrepentidos Se���輪". ¡Volverá, miseria! ¡Volverá, miseria! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Canciona! ¡Guardín! ¡Lisa! ¡Lajón! ¡Linairón! ¡Defienda a Tuna! Aquí en España en la misma Pamplona, celebra el día de los... En Madrid Capital, nuestra... Yo soy madrileño, nuestra integrita es otra que la red proindigenista y ya por aquí hablar de países como Bolivia, Ecuador... ...como ahora las que han venido del resto de España, como de Andalucía y Castellón y de otros puntos. Por amarla, por respetarla y por convertirla en el mayor imperio que jamás ha conocido en la historia de la humanidad. ¡Arriba España! ¡Gracias!